Denisse Armenta, buenas tardes, disculpen, ¿cuánto té de boldo se toma al día para limpiar la vesícula y por cuánto tiempo se debe de tomar? Mil bendiciones para los dos. Mira, el té de boldo, pues, acuérdate que sabe medio fuerte el té de boldo, agarra unas tres cucharadas soperas, tres puñitos, a un litro de agua y esto te lo tomas, o sea, un litro, un litro diario y por cuánto tiempo, pues, ya depende de qué tan intoxicado tengas la vesícula, pero pues hasta que se cure, ¿no? No quiere decir que te tengas que tomar un mes y descansar, como hubo algunos medicamentos, no, te lo puedes tomar toda la vida, no pasa nada, pero cuando te cures de la vesícula, bueno, ya será el momento de dejar el té, mientras esté mala vesícula, hay que seguirlo tomando. Gaby Magaña, ¿con qué se puede curar la Bosniak 2? No sé qué sea eso. Y abundante orina residual, por lo que hace que le provoque ganas de ir al baño a orinar en las noches. No tengo ni idea que sea el Bosniak 2, lo siento, que nos, que no, que me que, me voy a tener que poder investigar eso, voy a tener que buscarlo, pero, y bueno, no puedo dar una respuesta porque no sé lo que sea. Mejor les digo, ¿para qué les, pues, por si los engaño, ¿no? Ah, son quistes en el riñón, Bosniak es la clasificación que se utiliza, aquí están. Ah, mira. Es que, es que si le dicen a un doctor Bosniak 2, digo, si es un nefronólogo, pues sí va a saber, porque es un mero mole, pero otros doctores no van, un neurólogo, un infectólogo, un radiólogo, no, no, no va a saber. No, son quistes, son simplemente quistes los riñones. Bien, entonces, entonces, si le podemos ayudar. Sí. Mira, el té, el té de pelos de elote, la pingüica y, y la, este, jamaica. Sí. Te los, te los tienes que tomar unos dos puños de cada, dos cucharadas de cada té en un litro de agua, lo cuelas, te lo tomas todos los días, eso te va a empezar a limpiar los riñones. Ah, bueno, y también para tu segunda pregunta, que las ganas de orinar, que orinas mucho por las noches, pues obviamente hay que limpiar los riñones. Es consecuencia de los quistes del riñón. Pasamos con una pregunta o dos más y luego con el otro, con el otro YouTube. Perfecto. Francisco, ¿qué es una colesistectomía? Híjole, está bien, es la extirpación de la vesícula biliar. ¿Una persona con osteoporosis puede tomar el cafelágeno? Una persona con osteoporosis debería tomar el cafelágeno. Colágeno, porque el colágeno es una proteína estructural importantísima de los huesos y además tiene calcio y zinc nuestro producto, entonces le fortalece los huesos. Vamos a ver unas preguntas acá, Silvia López, estamos en el otro YouTube y luego vamos al Facebook. Hola, así dijo hola, leti Martínez, hola, bueno, hola, Silvia López, me gustaría que diera cursos en línea. O sea, a lo mejor, fíjate, sí lo he planeado, sí lo he pensado y a lo mejor sí vamos a hacer unos en línea para UDEM o algo así, sí lo voy a hacer, vas a ver. Pero bueno, estos son una especie de... No, pero explicar todo, medicamentos, todo lo de insuficiencia renal. Más en forma. Todo de insuficiencia renal. Pero obviamente no serían gratis. No, pues es que uno se lleva su tiempo en el esfuerzo, ¿no? Pues mejor por aquí entonces preguntarnos que es gratis, ¿no? Aquí sí es gratis, pero nada más aquí. Esto es para los pacientes, esto es gratis. Bueno, pero gracias Silvia por tu comentario, lo voy a tomar en cuenta. Leti Martínez, mi esposo tiene problemas renales, lo hemodializan. Le he tratado de dar dieta vegetal, pero tiene problemas intestinales de causa diarrea. Trae la consulta. No te esperes más. La insuficiencia renal se puede tratar fácilmente con el naturismo. Bueno, fácilmente es un decir, ¿verdad? Le tenemos que dar una dieta súper estricta y lo fácil para nosotros, lo difícil es para el paciente, que la tiene que llevar a cabo, porque si la hace al 80%, pues esos riñones no se van a recuperar. Ahora, es más fácil cuando antes de la diálisis. De todas maneras, cuando hay diálisis, se puede hacer mucho por mejorar ese riñón, por mejorar la función renal. Ahora, cuando hay hemodiálisis, de todas maneras, se puede mejorar la función renal y de todas maneras, en cualquier momento en el que esté, de su enfermedad, te recomiendo que mejore su alimentación. Pregunta evangelista Minerva. Sí, queremos cursos en línea. ¿Qué hubo, eh? Ya la voz del pueblo. Pero bueno, si ya tiene insuficiencia renal, lo están hemodializando y aparte tiene problemas gastrointestinales, bueno, dale el teléfono al consultor y que llame, ¿no? Necesita una consulta, necesita toda la dieta y asesoría 24 horas, porque con la insuficiencia renal, pues te puedo dar algunos remedios que le van a servir, pero puede haber algunas reacciones del cuerpo que no voy a estar ahí para ayudarte, ¿no? Pero si ya vienes a consulta o si estás lejos, la consulta por vía telefónica, pues funciona muy bien y están nuestros teléfonos para ayudarte 24 horas, ¿no?